Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos de nuevo en otro directito más. Vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior del Final Fantasy. Joder, que se me ha metido ahí con el Final Fantasy. Con el de las O-Fast 2. Y... Y no sé lo que iba a decir, la verdad. Eso, me acabo de levantar de la siesta y estoy súper, súper, súper empalada. Pero, bueno, a ver que... A ver si podemos avanzar hoy un pelín más en la historia. Vale. Ok, doki. Ahí está, vale. Que estaba poniendo bien. No entiendo por qué siempre tabla tanto el inicio del juego. Y me voy a poner por aquí el móvil. Aunque hoy no estoy esperando nada. Llevo dos días... Bueno, hoy no he hecho, ¿vale? Hice ejercicio ayer, hice ejercicio antes de ayer. Y tengo unas agujetas que hasta hacer esto... Me duele un huevo, ¿vale? Así que... Estoy en plan estática, así. No me quiero mover nada. Oye... Oye... Ah, vale. Digo, no sé escuchar el sonido del juego. Pero es que, claro, no tiene sonido esta parte. Jopeta, estoy medio lela. Vale. Oye... Mmm... Uh... Aquí... Ah, vale. Sí, sí. Matamos a... A los tíos estos. Vale, vale. Verdad, verdad. Oli, gracias por ese hosteito. No, si lo que quería coger era... Eso, eso. ¡Ay! Ahora me ha saltado el aviso del hosteito. Vamos a salir con la gaseña. Es bueno, ¿no? Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel. Ya estarían muertos. Que no, Beli. Me parece justo. Vale, vamos a... Vamos a... Vamos a... Inspeccionar bien esta zona. Ah, ah, ah. Vale, por aquí también hay cositas. ¿Eh? Ah, creía que lo podía coger, pero no. A ver, porque por aquí... Ah, por aquí hay más cositas. Ha saltado ahora. Sí, sí. Me ha asustado, me ha asustado cuando ha saltado. Vale. ¿Qué más cositas hay por aquí? Hay que más cosas. ¿Qué más cosas hay por aquí? Madre mía. Los perros de oro ahí en el... En la estufa. Sí, claro. En la chimenea. Vale. Pues... Creo que ya lo hemos visto todo, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Vale. Cuidado. Cuidado porque tiene pinta. A ver, un momento, un momento. Antes de seguir. Esto no lo puedo... Mmm... Me falta... Cinta. Que tengo... Tengo un buen cuchillo, ¿eh? Les han disparado. ¿Te suena? What? Tal vez se los cargará otra persona. Ostras, entonces que hay gente... Oye. Su gasolina. Bueno. Si va a pasar la más... Ay, que me ha asustado. Te falta tefal. Sí, me falta tefal. Eh... Sí. Ay, coño, que me ha asustado. Me cago en la dina de los cuyones. Que... Si la han disparado es porque hay gente cerca. Vamos a hacernos un botiquín. Y puedo coger el trapito este. Es porque... ¿Por qué eso? Porque hay gente... Cerca. Gente mala. A lo menos son... Esos son los que mataron a Joel. Vale. Pues me imagino que tendríamos que subir arriba, ¿no? Me imagino. Uf. Esto no me... Empezamos bien. Empezamos bien, ¿por qué? Uf. Me está dando un poquito de... De caguele esto, ¿eh? Porque aquí que hayan matado a tantas personas... A ver, espérate. Aquí podemos mirar. No hay nada, Jopea. Hay muchísimos cajones vacíos, ¿eh? Aquí hay algo. Más trapos. Pastillitas. Vale. ¿Cuántas pastillas tengo? Vale, tengo 38. Necesito 60 para tener más salud. Que es lo que me interesa ahora mismo. Coñe, Jopea, tío. Es que la Dina esta me mete un susto que te caga. Es que de repente aparece ahí de la nada. Y Jopea, no me la espero, tío. Un susto, sí. Es que me cago en la leche. O sea, todo tan en silencio y de repente aparece ella. Es como yo. Sí, sí, es como tú, ¿verdad? Que aparece sin decir nada ahí a la lejanía. Sábado 29 de marzo. El ataque contra el punto de control de Fedra ha funcionado. Matamos al menos a tres de esos matones y apenas estuvimos heridos. Tras nuestras pérdidas nos vio... Nos vio, sí. Hola. Aprende a leer, Marta. Nos vino bien poder contraatacar. Aquella noche votamos a Isaac como nuevo comandante. Fue un encuentro contravertido. Aún quien no ve con buenos ojos las precip... Madre mía, que me parezco a Coque de la que se avecina leyendo. Los ojos de la precipitada ejecución de esos prisioneros. Pero a mí me gusta. Es capaz de tomar decisiones difíciles. Viene el 4 de abril. Joder. No puedo con mi vida. Pero hay un buen motivo. En los últimos días hemos tenido ocho nuevos reclutas. Y seis son desertores de Fedra. La directiva de Isaac va viendo en popa. O quizás sean los malditos panfletos. Ahora la gente nos toma en serio. Al fin ven a los lobos como una opción real. Echaremos a esos fascistas y reconstruiremos el mundo sobre los pilares de Emma y Jason. Ok. Oka, oka. Vale. Algo más interesting por aquí. Por aquí nothing. A ver, ¿este lo puedo abrir? Sí. Tenía pinta, tenía pinta de que se podía abrir. Vale, un cromito. Buah, esa música... Esa música de tensión no me gusta. Toma. Esto es lo que yo quería. A ver, a ver. Esto es lo que yo quería para esto. Ole. Así recupero el machete. El machete está todo guapo. ¿Eso ha sido Dina o...? Me cago en Dina, tío. Te lo prometo. Es que esta mujer me va a matar de un infarto, tío. No me está gustando esa musiquita, ¿eh? Que están poniendo ahí de tensión. Uf. No me está gustando. Me está dando un poco de miedo este. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Tenemos otro más aquí. ¿Qué pone? ¿7302? ¿O este 7302? O sea, ponía o este, ¿no? 7302. ¿Qué? Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no, te los cepillas. Lo sé. Vale, lo voy a apuntar. Ah, no. Este 7302. Eso parece. Estoy recién. Tiene que estar cerca. Sí. Esto es hardcore, ¿eh? Espérate, quiero ver el mapa antes de nada. Vamos. Déjame ver el mapa. Vale. Aquí no lo he apuntado. Entonces tiene que estar en... Tiene que estar aquí. ¿El reloj de Joel? ¿Por qué me han marcado ahora? ¿Coronante de la escena de Luigi? Aquí, código de puertas. Tiene que estar aquí, ¿no? Hola, ¿y por qué no me aparece? ¿Dónde apunta entonces el código S? A ver, espera, espera. No entiendo. No entiendo dónde apunta el código S. A ver, cojo en el mapa. A ver si apunta por detrás. No tengo ni idea. Están en el diario. Yo aquí me voy a encontrar otro acampamiento junto a la autovía. No sé si era Tommy, pero hace un par de semanas que no vemos a nadie. Así que no sé. Incluso esto lo leímos. Enregulamiento, notas, documento de descenso, planes, carteladero. Es que aquí no aparece ese. No sé. Bueno, no sé. Sigamos. Ah, no hace falta. Vale, yo vengo a darle vuelta. Vengo a dar las vueltas al código. Uh, un martillo. ¿Lo cambiamos? No, prefiero el machete. Y yo vengo a darle vuelta por ver dónde había el había punta y todo el rollo. Vale, no hay más nada, ¿no? Simplemente es saltar por aquí, ¿no? Vale, y entonces... No entiendo. Hola, Javix. ¿Qué tal? Vale, entonces ya nos podemos ir de aquí, ¿no? Se está lloviendo. A ver. Vamos a intentar abrir esto. Ah, vale. Que di nada que se encarga de lo del código. Vale. 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 Ole, nos ha salido. Nos ha salido... Esta vez a la primera. Jugando The Forest. Oh, ¿y qué tal? ¿Qué haces? Venga, vamos. Tranquilo, caballito. Por aquí no puedo entrar ni nada, ¿no? Vale, por aquí no... Otra. Creo que... Debes comer. ¡Otra! ¿What? ¡Tira! ¡Va por la otra! ¡No la perdáis! ¿What? ¡Tira! ¡Tira! ¡Ay, el caballo! ¡Qué cabrón! Pero, ¿por qué mata el caballo, tío? ¡Qué cabrón! F, sí, sí, efísimo. Regular, me han matado como 90 veces en mi cabaña que mide 5 centímetros. ¡Cope! Iu, eso ha tenido que doler. Eso ha tenido que doler. ¡Caballo Q, no! Pero, ¿esta gente quiénes son y qué quieren? ¿Que me dejen en paz? ¡Qué gracia! ¡Uh! La cosa se pone seria, ¿eh? ¡Jupi! La cosa se pone seria. ¡Qué puto! Ya ve. Es un acosador sexual. ¡Ja, ja! ¡Ve! Venga, vamos, Eli, que tú puedes. Y decirle exactamente lo que pasé. Bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los introsos. Un momento. Un momento. Eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No. Hablemos con ella. Averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa. Ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser un emboscado. No me importa cuántos sean. Los mataremos. A todos. Podías pensar por ti mismo, aunque solo sea por un segundo. ¡Uh! Es Tommy, ¿verdad? Ah, no. Es Dina. ¡Dina! Van a matar a Dina, ¿verdad? ¡Joder! ¡Dios! No debisteis venir. ¡Dios! Va a matar a Dina ya, a ver. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Coger el cristal! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre que mata a Dina! ¡Vamos, vamos, Eli! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! 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 ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Jopé! ¡Eli! ¡Vámonos! Hice su entrada espectacular, ya ve. Mira. Está con ellos. ¡Venga! Mira el solo. Había una emisora en el mapa. ¿Yo qué cojones? ¡Venga! ¡Venga, Eli! A ver, espérate. Quiero ver cuántos hay. Ahí hay uno. Y ahí hay otro, ¿no? Por aquí ya no hay nada. Esto lo cogemos. Esto lo cogemos. ¡Shh! 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 ¡Ah, mierda! Se ha movido. Se ha movido a última hora. ¡Jopé! Es que no tengo balas, tío. Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar. Joder, pero es que yo, yo sí, me he hecho malísima con esto, tío. Es que no tengo balas. No tengo una mierda. ¡Ey, tío! No me lo puedo creer. ¿Lo he matado? Ah, pues sí, lo he matado, ¿no? Olé, estupendo, vámonos. No, Javi, a uno nos han puesto el aire. Ah, ya, el martes hablé con él, con él, que nos lo tiene que poner y... ¿Qué? ¡Coñe! Joder, macho. Que va, que va, que va, que va. Yo de aquí no salgo. ¡Que no escape! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Ponte el botiquín. Venga, corre, 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 corre. Cúrate. Tío, pero es que... Necesito balas, tío. Es que necesito balas. Es que no tengo ni una bala. Mierda. Y voy yo y la... Vale, 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 vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te escondas. Que cojas eso y te escondas. Nada, tío, nada, nada. Es que no tengo bala. Me voy a duchar que vuela por otro. ¿Te acuerdas lo que te dije de que al final que te apostabas a que esta semana nos lo ponían? ¿O eso fue a cabo? No, no, sí, fue a mí, fue a mí. Sí, sí. Me dijiste que no nos lo iban a poner y efectivamente no nos lo iban a poner. Y la semana que viene se supone que viene una ola de calor que flipas. Y nosotros aún sin aire. Tío, pero aquí ahora sí me han dado balas. O es que yo antes no las vi, no sé. Vale, ¿y si voy por aquí? ¿Por aquí hay gente? Vale, voy a ir por aquí. Mira, mira, que viene, que viene. ¡Bam! Cuidado, cuidado. ¡Ay, mierda! Joder, macho. Perfe, perfe. Me cago en todo, tío. Es que se me mueven siempre. Venga, venga, venga. Por lo menos una bala. Me cago en todo. Tío. Vale, vale, vale. Venga, Dina, hombre, mátalo tú. Ah, que me quedo sin bala, tío. ¿Qué haces? Agáchate, agáchate, agáchate. Vale, necesito balas. Dime que tenéis balas por aquí. Vale, balas, balas. ¿Hay más, hay más? Necesito balas, tío. Joder, macho, ¿en serio? ¿Dónde están, dónde están? ¡Corre! Vale. Bien, Dina, bien. No, 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 que no me mata ahora. Yo necesito balas, por favor. Es que está que mierda esto, el rato sin balas. A ver. Uh, espera, espérate, balitas. Bien. Es que estoy todo el rato sin balas, tío. Oye, Dina, que me ente escondes, eh. ¿Para qué crees que hemos creado este... De, de Aynlaf? What? Vale, ya se supone que no hay más, ¿no? O sí. Sí, 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 sí hay más. Agáchate, 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 agáchate. Cuidado, cuidado. Cuidado, que me va a ver, que me va a ver. Me ha dicho, ¿verdad? Joder, pero que viene detrás mía. Colega, que pesadita eres. Quita, Dina. Dina. Me va a ver, me va a ver, ¿verdad? Joder. Es que quiero ponerme detrás... Para coger la de sigilo, pero no puedo. Joder, macho, ¿dónde está la tía ahora? Eh, hola, ¿dónde está la tía? Mira, mira, que está ahí, que está ahí, que está ahí. Si le lanzo... La botella. Corre, corre. Ahí está, ole. Mierda, mierda. Vámonos, vámonos, vámonos. Joder. Bala, bala, bala. Ole, 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 ole. Agáchate, agáchate, agáchate. Bien, 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 bien. No, déjame... Ahí está, ole, ole, la Dina. ¡Gáchate! Vale. ¿Dónde está, dónde está el que estaba allí? ¿Qué haces? Vale, bien, bien, bien. Ah, que no está muerto. ¡Joder, macho! Vale, perfecto. Vale, balas. Balas por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Vale. Vale, por lo menos de esta tengo siete ahora. ¿Por dónde nos vamos? Eh, qué bien te ha venido que el jardinero hoy te haya cortado el césped. Bueno, cuando juego en un juego, modo historia, y le dejo todo el trabajo a Dina. Ya ves. Ha matado a ella más que yo, la verdad. Vale, pildoritas que me vienen de lujo. ¿Por dónde se supone que tenemos que ir? ¿Por ahí? Madre mía, la que está cayendo. Por aquí va a haber más peña, ¿verdad? Espera, espera, balitas, balitas. Uh, balitas, balitas. Cuidado, cuidado, cuidado. Que sí, que se ha agachado. Ah, vale, que me escondo aquí, ¿no? Venga, 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 vamos a esperar a que se vayan, vamos a esperar a que se vayan. Cuando te quedas sin balas, armas, brazos, piernas, le dejas todo el trabajo al NPC que original. Joder, Javi, algo he hecho yo. No sé. Tú lo vas a palmar. ¡Pam! Ahí está, ahí está, ahí está. Si has hecho algo, controlar al personaje para campear. Voy a, voy a campear de nuevo, ¿vale? Venga, que viene, viene por ahí, viene por ahí. Que Ashley la ha palmao, tío. Espérate, porque ahí hay uno y dónde echa el otro. Ahí. Me va a ver, ¿no? Me va a ver. Tío, ¿dónde está? Mierda, tío, nos han visto ya. Me cago en todo. Dale, 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 dale. ¿Has matado a Ashley como has podido? Y vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí, está aquí el colega. ¡Bam! ¡Bam! ¡Coño! ¡Uh! Le dan todo el huevillo. Le dan el huevillo derecho. Y yo... Y no me dejas bala, tío. Debería de curarme. Debería de curarme y me voy a curar. Vale. Tío, pero darme balas, por favor. Que siempre tengo problemas con las balas. Solo te pido balas. Una nota. Culpa de Dina. ¡Piun, piun! ¿Cómo nos puede dar ahí la zona más delir de los hombres? Porque ahí es donde más duele. A partir de ahora mataremos a todos los intrusos. Enviaré más unidades a localizar a la otra mujer. Vuelve a la base antes de que acabe el día y trae todos los suministros que haya. Estupendo. Vale, más pildoritas. ¿Cuántas píldoras tengo ya? 59. ¡Uh! Nos queda una para... Por aquí no hay nada, ¿no? Nos queda uno para mejorar lo de la salud. Vamos a hacer un botiquín. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Música de los hombres del pilar! Venga, vámonos. ¿En serio, tío? Venga, vámonos. Dina, eres una crack. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Madre mía, con perros y todo! ¡Oh! Lo que más pena me da es que me han matado el caballo, tío. ¿Por qué me han matado a Shimen? Por aquí no puede volver a entrar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Qué mala soy! Dina no es una crack. Bueno, más que tú sí. Porque por lo menos ella no campea. ¡Joder, Javi! Todos los caballos caen menos espona. A ver, yo quiero ir por aquí. Ahí está. ¡Ole, ahora sí! Vale, ¿por aquí hay gente? No, vale. Porque por aquí puede haber cositas interesantes. Espérate que voy a... ¡Uh! ¡Pirrodita, pirrodita! ¡Jole! Ya me puedo mejorar la vida. Bien, bien, bien. Esto es velocidad de movimiento. No. Lo próximo que me voy a poner va a ser la fabricación más rápida. ¿Cuánto es? No me he fío a cuarenta. No, cuarenta no. ¡Jope, macho! Me estoy mareando. Cuarenta, sí. Vale, vale. ¡Uh! Me pica un montón la nariz. Un anuncio de Masibon. Al rico anuncio de Masibon. Vale. Vale, por aquí hay algo. Que sí, Dina. Me lo ha dicho ya cuatro veces. Vale, vale. Balitas, balitas. Venga, por favor. Darme más balas. Me suena Nelé, pero Masibon no. Bueno, Nelé lo conoce todo el mundo, pero no que... Que es Masibon no me suena. Masibon es como... Bueno, me ha dado tiempo a... A ver la otra habitación que había. Vale, todo despejado. Me parece a mí que eso no va a estar despejado. Masibon es como un sándwich... De nata. Y en el otro lado... O sea, es como mitad sándwich de nata. Mitad... Eh... Helado de chocolate con nata. Está muy bueno, la verdad. O sea, tenemos que ir ahí. ¿Crees que seguirá él? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale. Lo que me voy a meter de allí para cenar en la casa de mi abuela. Ya me suena. Y no te suena, pero te lo comiste en casa de tu abuela, ¿no? Venga, vamos al lío. Vale, por aquí no hay nada así para investigar, ¿no? Joder, ahora tenemos que ir a pie. No podemos ir con Chimer. ¿Estás bien? Sí, sí, quiero ver si aquí hay algo. No, no hay nada. Vale. ¿Cómo no? Madre mía, qué pedazo de... De respuesta, ¿eh? Vale. Uh, por ahí había algo. Por ahí hay sangre. Por aquí había o crezca. ¿Esto qué es, tío? La casa está un poco hecha una mierda. Nada. Vale, me voy a hacer otro botiquín. Vale, y cogemos esto. Y por aquí... Y por aquí... Dime que hay balas. ¿Balas? No, no hay balas. Me cago en la leche. Merche. Mi abuela me dijo, ¿qué quieres para cenar? Y yo le dije un helado. Y se lo tomó en serio. Me sacó un helado de eso. Y me lo cené. Y sé que parece bastante absurdo. Y creo que... ¿Lo es? No lo sé, Rick. ¿Te has visto la nueva temporada de... De Rick y Morty, Havix? Está muy chulo, la verdad. Camus y yo no la vimos el otro día... Por la noche. Que en Netflix hay cinco capitulitos o así. Y no lo vimos... No lo vimos en nada. Uf. Por ahí arriba hay algo, ¿eh? ¿What? ¡Coñe! ¿Me estás contando, tío? No, prefiero el machete. Tengo para... No, no tengo para mejorar el machete. Bueno, para mejorar, para... O sea, da un poco de... Da un poco de miedete el aéreo en el espejo, ¿eh? Me la vi en HBO cuando estaba en emisión. Joder, qué guay. Nosotros que no tenemos HBO, entonces... Estamos viendo lo poco que van subiendo en... En Netflix. Vale, pues vámonos... Vámonos de esta casita. ¿Por aquí puedo ir? A ver, voy a ver... Esto no, quiero ver el mapa. Joder, que quiero ver el mapa. Ah, ¿no puedo ver ya el mapa? Joder, que quiero ver el mapa. Joder, que quiero ver el mapa. Joder, que quiero ver el mapa. Me extrae todo sin cuidado. Claro. Ay, mira. Eso es lo que yo tampoco entiendo. No, tontos no. Por algún motivo... What? ¿Por algún motivo no nos mataron a mí, a Tommy? ¿Por qué se puso las bolas? ¿Por qué crees que no acabaron? No importa. La acabaron. Pues sí. Es que no entiendo. ¿Matan a Joel? ¿Por la cara? Yo voy a tirar para allá. Porque eres la elegida pelota de softball. Caca con ojos, fantasma. Caca con ojos. Una cosa que me gusta del The Forest. Bueno, no una, sino unas cuantas más sobre los caníbales. Y es que cuando los mata, se van a quedar en el suelo sin desvanecerse. Y también a los canébiles, mujeres. No se les censura a los pezones. El problema es que los pezones están llenos de sangre y no a Lolis. Madre mía. Que el Javi se ha comprado el The Forest solo para ver pezones. ¡Uh! Hostia, sí, hay un montón. Hay un montón. Hay un montón. Hay un montón. Vamos a matar a Eche. ¡Oli! ¿Qué tal? Ahí está, perfecto. Vale, ¿dónde más hay gente? Mierda, ya me han visto, tío. Hola, Dina. Ayúdame, coño. Que me van a matar. Vale, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Venga, 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 venga. Que sí, que sí, lo que tú digas. Madre mía, la cara de este hombre parece un muñeco de cera. ¿Dónde está, tío? ¿Qué falta? Vale, ahí está. ¡Hala! Hasta luego, Mari Carmen. No me dejas balas. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Vale, parece que no. ¿Qué? ¿Qué? Ah, coño, me ha asustado. Vale, eso está lleno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a coger esto y así podemos coger estas cositas. Vale, 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 vale. A ver, espérate. Espérate que me pierdo. No, no es para eso, es para pasármelo y hacerme un muerto de caníbales muertos. Y también porque un amigo dice que cuando se compre un PC se lo va a comprar para hacer una serie en directo de The Forest. ¡Oh, ole! Podata, hace poco descubrí que los caníbales de The Forest tenían pezones. Bueno, cuando me refiero a hace poco, me refiero en verdad a cuando le probé jugándolo yo en persona. Y me gustaría jugarle un VR para que los pezoncitos sean más reales, ¿no? Vale, por ahí no puedo entrar. Necesito balas, tío. Siempre estoy escasa de balas. Vale, por allí no podemos ir. ¿Será por aquí? Tío, qué pena, mi caballo. Con lo bien que yo iba en mi caballo. Es que yo no sé por qué no me deja ver ahora el mapa. No puedo, no me deja ver ahora el mapa. No, para desahogarme mejor de mi cabreo al morir otras 90 veces en mi pequeña cabaña de 5 centímetros. ¿Por dónde se supone que tengo que ir? Si me monto la furgo esta, ¿podré llegar ahí? No, ni de Blas. Entonces, ¿por dónde se supone que tengo que ir? ¿Por dónde se supone que tengo que ir? ¿Hola? ¿Por dónde se supone que tengo que entrar? Vale, por allí. Será por allí, será por allí. Vale, 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 vale. La verdad me gustaría construir una mansión en VR. Me sentiría como un verdadero constructor y me cambiaría en el nombre de Steam a Buffer Constructor. Me gusta, me gusta el nombre ese de Buffer Constructor. Vale, creo que es por aquí, creo. Eh, 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 gente. Cuidado que hay gente. Vale. Que hay cuidadito porque hay gente. Y yo no tengo ni una bala. Bueno, tengo unas cuantas, pero poquitas. Corre, 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 que me ven. Corre, Eli. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo veis que son dos? No voy a poder matar a los dos, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está. Shh. Vale, uno fuera. ¿Tienes algo? ¿Me oyes? Cuida, cuida, cuida. Y vi la ha palmado. ¿Dónde cojones estás? Y vi la ha palmado. Eh, hola. Joder, macho, ¿en serio no cabe por ahí? No me ha dicho. Voy a acabar contigo. Que sí, que sí. Hasta luego, guapetón. Tío, pero ¿por qué no me dejan balas? Pues nada, no me dejan balas. Vale, por aquí no hay más nada. Tiene que ser por aquí, vale. Me acabo de acordar que en el avión había una azafata muerta en el suelo y me puse a darle de hachazos para mancharla de sangre entera. Y la llegada de hachazos para mancharla de sangre, madre mía. Eh, eh, por ahí hay gente. Cuidado, 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 cuidado. Vale, bueno, mira, un par de balitas más. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Bájate, bájate, agacha. No, 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 agacha, agacha, agacha. No, nos han dicho, tío. Vale. Vale, vale, vale. Madre mía, son una pechada, tío. Mierda, mierda, es que son un montón, tío. Fueron unos diez minutos bastante divertidos, sí, ¿no? Dándole hachazos ahí a diecio y cien esto. Vale. Vale, vale, vale. Es que esto de estar aquí en el mostrador este no es buena idea. Pero es que, claro, aquí hay balitas. Y a mí, las balitas me molan. A ver. Cuidado que ahí hay uno. Vale, vale. Vale, voy a intentar ir por este. Vamos, 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 cógelo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mierda, aquí viene el otro, tío. ¿Puedo ir por el otro sin que me vea? Venga, vamos, vamos, por el otro. Despacio, despacio, despacio. No te vuelvas, no te vuelvas. Ahí está. Bien, 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 bien. No. Ya me vieron, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás, container? ¿Qué me estás, container? F, pero F, efísima de las grandes, vaya. Vale, el negro de ahí, el negro de ahí no está muerto. Bueno, yo voy, yo voy a mirar por aquí. A ver, espérate. Necesito cambiarme este arma. Quiero este, vale. Quitadina. Que quiero ver si hay por ahí algo. No, no hay nada. ¡Quitadina! ¿Hay alguien por ahí? Vale, por aquí se supone que no hay nadie, así que... Vale, aquí mire y no había nada. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vale. ¿Hay alguien por aquí? Vale, vale. Cuidado, cuidado. Vale, ahora, ahora que está mirando por la ventana. No, 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 no. Vamos, 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 vamos por él, vamos. No, 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 no. Me ha dicho, tío. Vale, la ha palmado, la ha palmado. Bien, bien, bien. Y no me deja balas. Me cago en todo. Espérate, me voy a curar. ¿Esto puedo? No, no puedo. Y yo, tío, cuatro horas para recargar. ¡A la izquierda! Venga, hombre, que te den. ¡Ah, mierda! Pero si estabas muerta ya, ¿qué me estás contando, tío? Vale. Buah, espérate, espérate, espérate. Necesito... Oh, no tengo para hacerme un botiquín. ¡Ah, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va! ¡Ah, sí, malísima! ¡Qué racicha le volaste el brazo! Venga, voy a intentarlo una vez más, voy a intentarlo una vez más. A ver, ¿qué haces, qué haces? Primero... Sí, esta. Ahí está. Voy a recargar. Vale, abajo, abajo. Te vas a volver, ¿verdad? Te vas a volver, bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, 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 bien. Dice una vez más, luego se tiene una hora más en la misma fase. Javier, es muy malo conmigo, ¿eh? Vale. ¿Y estos son balas? Bien. No, balas. Vale, vale. Vale. De estas tengo seis. ¿Hay más por aquí? No sé dónde están, tío. Los que... Los que me faltan. Un agujero. Por ahí va a ser mi salvación. Dame, dame, bala. Dame, bala, dame, balas. ¿Aquello qué es? ¿Esto qué es? Cógelo. ¿No lo puedo coger? Ahí está. Vale, ¿hay gente? No va a nadie, no va a nadie. Pero tiene pinta de que por aquí puedo irme. Ole. Venga, vamos. No sé malo, soy bueno. Sí, sí, bueno, durmiendo. Dame la mano. Ahí está. Perfecto. Ahí es donde tenemos que ir. Ok. Bueno, pues nada. Antes de continuar, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Dormiendo soy un demonio. Bueno, pues eso, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Y mañana no sé si haremos directo porque hemos quedado con unos amigos. Y estoy trabajando prácticamente de 10 a 7. Así que no creo que mañana haga directo. Pero nos veremos seguramente el domingo. Qué pesado el live, voy a ver. Que eso, nos veremos el domingo seguramente y continuaremos con el de las sofás, ¿ok? Así que es que me he quedado con ganas. Venga, vamos a seguir un poquito más. Voy a seguir un poquito más. Que me he quedado con ganas. Yo ya me despidiéndome, pero es que... Poniendo música de waifu de fondo. Ja, 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 ja. ¡Uy, coño! ¿Hola? Eh, 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 eh. What? ¿Qué asco? ¿Habéis visto que ha salido la carne como flotando? Yo que sé. Mira, aquí hay una... Aquí hay balas. ¡Hola! Mira, vení aquí. ¡Hola! Mira, hola. Mira, ven. Ven, sorpresa. ¡Bum! Vente, ven, ven, ven para acá. Ven, ven, ven. ¡Sorpresa! ¡Hostia, hostia, hostia! Mira, mira, mira. ¡Uuuh! 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 Te mamaste, weu. Esto es como jugar al bucamina. Ja, ja. Salmorejito. ¡Uuuh! Salmorejito. Salmorejito no. ¡Samorejito! ¡Estupendo! Vale, vamos a hacer otra... Otra mina de estas. Salmorejito. Vale. Me imagino que será por aquí, ¿no? ¡Uuh! ¡Allá voy! Elisa ha mojado un poco lo que es el orto. No sé qué es eso. Me suena. Soy bueno. No sabe qué es que el salmorejo. Bueno, entonces... ¿Eli ha aprendido ya a nadar o no? Salmorejas. El salmorejo es una... Bebida o comida. ¿Qué? Bueno, lo que está más explicando. Que el salmorejo es una comida o bebida típica de Andalucía. Sobre todo. Y... ¡Ostras! ¡Uuuh! ¡Ay, el caballo! ¡Qué láctima! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Tú! ¡Qué cezo, dime más! No termino nunca de explicarte que el salmorejo. Bueno, que está hecha a base de tomate. Y se tritura. Y... Madre mía, la Dina. Que pocaguante. Se tritura. Y es una de las... De las comidas favoritas de Camus. Por eso ha dicho lo del salmorejo. Porque es rojo. El salmorejo es rojísimo. Pobre Dina. Vale. Me imagino que será para acá, ¿no? Pues para allá. No, es para acá. Vale. Boston no está justo en medio de una guerra civil. Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia. Vale. Creo que es por aquí. Creo. Que aquí entre tanto bosque... Por aquí. ¡Uh! Madre mía, la... La que ha formado Tommy. ¿Qué? 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 Tendremos que bus... ¿Qué? ¡Uh! Pues casi, casi paso, ¿eh? Va. Hay otra, hay otra. ¿Serán para los infectados? Vamos a seguir. ¿Cómo el paso? Sí. Pobre macho. ¿Y cómo paso? Vale. Espérate, espérate. Tengo... One idea. ¡Otra! Que también me ha hecho daño a mí. Funciona. Pero casi me revienta, vaya. Chico, sin saber lo que es. Pero ceden por tu explicación. Es que es eso. Es como un zumo de tomate. Pero más espeso. Es eso. Es como un zumo de tomate. Pero más espeso. Y aquí en Andalucía. Se suele... Se suele servir en un cuenquito. Con jamón picadito. Huevo duro. Y picatoste. Y... Y se toma con cuchara. Zumo más tomate igual. Capacho. Algo así, algo así. Vale. Jope, es que se queda... Se queda bastante interesante. ¿Me puedo? Jope. Que ahora no tengo un arma para... Se me ha roto ya el machete, tío. Con lo guapo que estaba el machete. Exacto. Es como el gazpacho. Pero más... Uf, porque se ha desenfocado la cámara. Hola. Ahora. Es como el gazpacho. Pero más espeso. Vale. Creo que lo que voy a mejorar va a ser... Esta. Vale. Cadencia de fuego. Reemplaza la empuñadura de la pistola. Para disminuir la oscilación del arma. Acopla un compresor. Que disminuye el retroceso del arma. Y este... Fabricó un cargador ampliado para alojar más balas. Este. Este, este me mola. Vale, perfecto. Ahora sí puedo poner más balas. Vale. Ya sabes de lo que te hablo, ¿no? Vamos a mejorar también la escopeta. Y le vamos a poner también más aumento de balas. Porque es que es un coñazo tener solo una. Que bueno. Que ganas de un buen cipo. Digo, salmorejito fresquito. Vale. Y... Y no. No sé. Si cadencia de fuego. Reemplaza el resorte por percusor. Para aumentar la cadencia de fuego. Vale. Voy a mejorar esto. Es que de esto ahora mismo es de lo que más balas me encuentro. Tío, mola mucho la manera que han hecho la... La forma de mejorar las armas, ¿eh? Y... Ya está. Ya no puedo mejorar más nada. Vale. Pues vamos a... A continuar. Vamos a un ladrillo. Vale. Vale. Joder, macho. Con la trampa. Vale. Vamos a ir por aquí. Por aquí no hay nada. Tío, pero dame unas balitas. Yo solo te pido unas balitas. Vale. Bueno. Pues vamos por aquí. Vale. Sí, ya sé lo que es. Es lo que cenaba mi abuelo. Camus. Celocena. Se lo merienda. Se lo desayuna. Y se lo... Todo, vaya. Le encanta el salmorejo. Si quieres pasar un buen rato, llama a Stag. ¿What? Si quieres pasar un buen rato, llama a Stag. Coña, ya. ¿Qué pasa? Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Uh, pachillicas. Vale. Y ahora esta, ¿cuál será la combinación? Porque es que yo no sé. Ahora mismo el mapa no está disponible. ¿Por qué? Le veo, digo, volarse la cabeza. No, no. Tengo 23. Fotografía de Lía. Nota de Lía. Ah, la fotografía esta que parece que está como preñado. Yo que sé. Vale, vamos a ver los códigos. Vale. ¿Será el de 1382? Vamos a probar el de 1382. Ay, no. Son seis, ¿no? Son seis. Entonces no pueden ser estos. Por algún lado nos hemos dejado los números o algo. Ah, mira, aquí va a estar. Aquí está, aquí está. 206, 555, 01. Vale. 206, 555. No, son más. Eh, no entiendo. No te olvides de llevar al sobre al banco antes del lunes para la mañana. La combinación son los seis últimos dígitos del número de teléfono de Stasi. Pensé que así sería más fácil desmovilizar. Ah, vale, vale, los seis, los últimos. Vale, o sea, entonces sería 65, 55, 01. A ver. A ver, 65. 65, 55, 01. No, 01. ¿Cómo que no? Ay, no, no, no. ¿Cómo que no, tío? Te estás quedando conmigo. Seis últimos dígitos del número de teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 65, 55, 01. ¿Y si probamos 20, 65, 55? A ver, vamos a probar. A ver, espérate. He dicho 20, 65, 55, ¿no? Tío, eh, no. 20, 65, 55. Vamos a probar ese. Sí, me ha dicho mi vecino Totoro. ¿Por qué 20, 65? 65, 65, 55. Vale. Tampoco, tío, me estás contando. Es muy bonito, sí, es muy bonito. Pues. No sé de dónde se ha sacado la combinación. No, no sé dónde está la combinación. Hola. Se está escuchando cómo romperse cristales, ¿no? No. Bueno, ahora sí que sí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Que me duele ya un poquito la cabecita. Y lo que he dicho. Mañana seguramente no hagamos directo. Pero el domingo sí o sí. Seguiremos con de las sofás, ¿vale? Así que nada. Nos vemos. Adiós, por dos. Nos vemos el domingo. Chao. Adiós. 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 Adiós.